Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como ArrobaMariachiJuvenilPrimeraClase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola, ¿qué tal Ana? Hoy 2 de septiembre estamos celebrando tu cumpleaños Estas serenatas con mucho cariño de parte de tus hijos ArrobaMariachiJuvenil Primera Clase ¡Viva la fiesta de Mariachi Juvenil! ¡Que viva la fiesta de đểan el Señor! ¡Viva la fiesta de Mariachi! ¡Viva la fiesta de Mariachi Juvenil! ¡Viva la fiesta de Mariachi Juvenil! ¡Viva la fiesta de MariachiJuvenil! ¡Suscríbete al canal! 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 tú ya lo sabes, eres el centro de nuestra familia, destacamos esa nobleza de tu corazón, esa bondad que siempre te ha caracterizado de pensar siempre primero en los demás antes que en ti misma, eso es algo que te ha caracterizado siempre a mi mamá, es muy bondadosa, muy amplia, ella da de manos llenas, de manos abiertas, ella no es a mitigar, sino lo que ella puede dar, lo da en abundancia y yo pienso que Dios le retribuye también en abundancia a ella, mil bendiciones, Dios te bendiga, te amamos con todo el corazón. Vamos con esta canción que nos pidieron en el repertorio, esto que dice, qué bonita es esta vida y vamos a celebrar la vida de Ana y me acompaña a todos a cantar bien bonito. Me gusta el olor que tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café, sentí como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer, me gusta escuchar el amor de las montañas y gracias por este atardecer, sentí en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer y las velvindas. Sé, sé que el tiempo te va a prisa para borrarme de la lista, pero yo le digo que... ¿Cómo dice? Qué bonita es esta vida Y aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida más fuerte Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la digo con mi gente Es bonita hasta la pareja Con agua ardiente Y tranquila Un aplauso bien bonito Para que se escuche Sí, señor Me gusta escuchar la voz de una guitarra Brindar cualquier amigo que se escuche Sentir el abrazo de la madrugada Y llevarme la mirada Y un hermoso amanecer Sé, sé que el tiempo te va a prisa para borrarme de la lista, pero yo le digo que... Ay, qué bonita es esta vida Y aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la digo con mi gente Es bonita hasta la muerte Y con agua ardiente y tequila Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos cuida, siempre hay alguien que nos cuida Qué bonita, qué bonita, qué bonita es esta vida Qué bonita es esta vida Que aunque no sea para siempre Si la digo con mi gente Es bonita este morita ¿Con qué? Con aguardientes De clima Fue en esa aplausa que se está saliendo Bueno, continuamos de canciones Con eso que dice Un Millón de Pino Veres Y me acompañan todos a cantar bien bonito Eso que dice así Que me molesta si te hablo de mi amor Y me pides por favor olvide el tema Y que cambia la media de mis canciones Y tu nombre quita ya de aquel poema Que me molesta Aguanta por favor Te lo juro estoy a punto de olvidar Y que coice Solo falta Un Millón de Primaveras Unos cuantos siglos solo de adelante Solo falta Un Millón de Primaveras Después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no, no volveré a cantarte Si te molesta Si te molesta El perro te ganó De alegría De alegría anunciando tu llegada Si te molesta 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 Ponle aplausos Y continuamos con esto bien bonito Para que un caballero me la invite a bailar Y esto me dice así Mami Mamita linda por favor abra la puerta Para que escuche lo que dice mi canción Cambio, cambio, cambio Y yo voy a decirle que es mi reina consentida Que su cariño no hay venta Y de la fe Que su dulce nubica es la cual Está bien, su pecita Carita Tú me dices, despiéndese Quiero llenarlas, no necesites flores Son mis amores y de mis alegrías No necesito que quede un mes de baño Yo quiero mostrarle Eso, mi amorita, todos los días Lloritos con amor y de monalos de alegría En tu corazón respondo, moringa, madrecita mía Es un rato, es un rato, es un rato, es un rato Y de mis alegrías Corazón como el cristal, la dichosa madre mía Lloritos con cariño En tu pecho amanecer Y te los grito con amor en este grandioso día Y las palmitas que se escuchan las palmas Palma, 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 palma Mi vida es feliz en el mundo Y la nada que tú ve que me rende Con regación laurel en tu frente Con llor y las piernas en el mar Son tanto recuerdos que he dado Del pecho que el fin ya pasó En el cerebro se salió tan lechoso Tu abundilla, Maria Hens y Dios Al mirarte o l 어렵as Vamos a mirarte o lindas Y luego volviendo ¡Ahí! ¡La botula! No, 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 no Como así Ay, Anitta Saber que no me quieres, a mirar que me despreza lo que digo Ay, Anitta Ay, Anitta, Anitta, Anitta Es el nombre que yo llevo Hoy nos vamos con esa marca de marcas Hoy me voy en mi primera clase y me acompaño con la suertidad Cha, cha, cha Un, dos, tres, Mariachi, primera clase Un, dos, tres, Mariachi, primera clase Que lo baile del perro Que lo baile del lado Que lo baile bajado Que lo baile bujado, bujado, bujado Ay, que lo baile del perro Que lo baile del lado Que lo baile bajado Que lo baile bajado, bujado, bujado Bueno, ¿dónde están las mujeres solteras? O casadas, no importa Vengan aquí Vengan aquí a bailar Las hijas, las nietas Para que bailen con un mariachi ¿Tú vas a bailar? Bueno, vas a agarrar un mariachi Para que bailes con él Tú también vas a agarrar un mariachi Para que bailes con él Por allá hay uno Por acá hay otro Por acá Agarren cada una de un mariachi Eso, agarren pues de acá Duro Y por aquí queda uno Venga, sumarse a bailar Frank ¿A bailar? Ah, bueno, ya Allá a bailar Y nos vamos Y las palmitas Y nos vamos Para las raíces Un, dos, tres, cuatro Se prendió la fiesta Esta noche va a beber Traigan a la escena Porque bailar Serrucho, serrucho, serrucho Porque bailar Serrucho, serrucho Serrucho Que yo soy el que la clava Clava, 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 clava Que yo soy el supermintero Ay, mamá, ay, mamá Yo soy el supermintero Ay, mamá, ay, mamá Pasen al frente a la chica Manitos en la cintura Mirando al mariachi Mirando al mariachi de frente Eso Y va a ser lo mismo Que haga el mariachi Un, dos, tres Mariachi El baile del perro Que lo baila bobao Que lo baila bobao Que lo baila bobao Ay, el baile del perro Que lo baila bobao 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 Y en mis días y en mis noches Yo me duermo, me despierto Y en mis sueños Te contemplo Y te digo ¿Qué es? Ay, mío Y en mis días y en mis noches Yo me duermo, me despierto Y en mis sueños Te contemplo Y te digo A ver como dicen todos El aplauso bien fuerte Bien bonito, si señor Muchas gracias por participar Se acaban de ganar una versión El aplauso para Anita Bien fuerte, les escuchen Te hacemos entrega de este recordatorio Con mucho cariño De parte del mariachi No nos podemos despedir Sin la última canción Es una canción que te guste Ana Que quieras escuchar Tenemos Mátalas, el camino de la vida Si nos dejan Y nos despedimos con esto Bien bonito para que bailen Y esta tradición me gusta es mucho Con el que inviten a la cumplanera a bailar No te están parejo Ninguno Eso Y me acompañen con las palmitas Que se escuchen las palmas Palma, 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 palma Yo no me quedo con la esperanza De que te mandan en mis brazos Y ese día te quiero Desde hace mucho que me gustas Y yo ya me gustas Y yo ya me gustas Tengo con toda seguridad Y yo me quedo con la esperanza De que un día tú me quieras Y algún día me quedas Tengo con toda seguridad Ya no te tengo con la esperanza Y yo ya me gustas Y yo tengo que lo Y tú no dice Que no soy muy cal Initiative Lo dejé de que no Y me gustas Hasta esasYAS Pues no me cuesta Porque hace tiempo Mucho tiempo Ahora Me gustas mucho, me gustas mucho tú Y al día temprano seré tu ya, mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Y al día temprano seré tu ya, mío tú serás Júventes, aplausos, les escucho bien bonito para nuestra compañía mía y para todos ustedes Un placer haber estado con tu cumpleaños Espero que les haya disfrutado muchísimo esta ceremonia Tanto bien seguirnos en las redes sociales como Berencia Bulling Primera casa, se va a la próxima ocasión Chau, chau Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano, con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H